Semáforos con cruces ferroviarios. En algunas intersecciones las calles se cruzan con vías férreas, lo que las hace especialmente peligrosas. Algunos de estos cruces cuentan con señales luminosas automáticas que se activan al acercarse un tren y pueden estar acompañadas de señales acústicas y barreras. Las señales luminosas en estos cruces son de color blanco y rojo. La luz roja, que puede ser intermitente, indica la proximidad de un tren. La luz blanca significa que no hay tren cerca. Pero esto no garantiza un cruce seguro. No confíes plenamente en estos sistemas de seguridad, ya que pueden fallar. Siempre verifica por ti mismo la cercanía de un tren deteniéndote antes de cruzar.